Andalucía, tras meses de trabajo, vuelve a Fitur por la puerta grande con un proyecto diferente. Desde la concepción de la idea del nuevo pabellón 2.0 hasta su materialización han participado numerosos andaluces y andaluzas de diversas empresas que han aportado su profesionalidad, conocimientos, trabajo y esfuerzo. En colaboración con los trabajadores de turismo andalucía han desarrollado este stand de 5.300 metros cuadrados donde estarán representadas las ocho provincias andaluzas. Este esfuerzo cobra sentido al tratarse de una de las mayores ferias de turismo del mundo que recibe miles de visitantes en cada edición. Los asistentes se sumergirán en un espacio donde cada uno de ellos será el protagonista. Fitur supone para Andalucía una inversión en el sector que más beneficios aporta a día de hoy a la comunidad. Todo el trabajo que supone la puesta en marcha de un stand innovador y atractivo se ve recompensado con las estadísticas que año tras año sitúan Andalucía entre las cinco primeras comunidades en número de visitantes. Lo que se pretende en esta edición es aprovechar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y las redes sociales para difundir la imagen mucho más allá de los límites físicos. El visitante también encontrará una zona dedicada a la comunidad turística y espacios en los que se facilitará la interacción. De este modo, todo el que acuda a la feria podrá visualizar, generar y compartir contenidos. Todo un contenedor de experiencias para el público general. La realidad aumentada también estará presente y permitirá que los visitantes vivan y compartan experiencias únicas de Andalucía. Por último, también contará con una zona para que el público pueda recomendar, a través de vídeos, sus vivencias en la comunidad. Una cita ineludible que tiene como objetivo es afianzar a la comunidad como primer destino para los turistas de nuestro país y facilitar los contactos comerciales. Por lo que se otorgará un especial protagonismo al empresariado turístico andaluz gracias a un expositor de cerca de un millar de profesionales procedentes de las ocho provincias y a una zona de trabajo compuesta por 36 mesas para establecer contactos con el público. Como novedad este año, destaca una zona de entretenimiento en la que durante el fin de semana se llevarán a cabo actividades para el público general con un área de artesanía, un taller infantil, zona de simulación y juegos, además de diversas actuaciones. También habrá un espacio de formación y un expositor de artículos promocionales del destino que invitará a los asistentes a comprar a través de la comunidad turística. La presencia de la región en Fitur se completará con una acción publicitaria en IFEMA que incentivará la visita al expositor del destino y generará notoriedad de la marca andalucía durante los cinco días de la feria con un total de 62 soportes en diversos emplazamientos del recinto. Y para todos aquellos que estén interesados, la web del evento tiene una zona network en la que las empresas pueden cerrar contactos y un espacio dedicado al e-learning con tres ponencias que se llevarán a cabo durante Fitur y en las que los visitantes ya están registrándose. ¡Te esperamos en Fitur! ¡Gracias!